¡Churros! ¡Mira los ricos churros que encontré en la calle! El hombre deja caer la masa en un aceite caliente para freír y corta los churros con un cuchillo. Los cocina hasta que queden dorados. Se quita los churros y los cubre con una mezcla de azúcar y canela cuando aún estén calientes para que se les pegue bien. ¡Churros! 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 ¡Están riquísimos! ¡Delicioso! ¡Churros!